Hola, bienvenidos a este canal de Emergency Medicine Education. El día de hoy vamos a continuar en esta plática con parte de los temas relacionados con la elaboración de un protocolo de investigación. Recuerden que el objetivo de estos temas es poder tener las bases fundamentales para diseñar un protocolo de investigación. Nuevamente les recuerdo que esto es una información general. Lo que yo diga puede estar más enfocado a salarios de urgencias, que es donde yo me formé, pero también puede ser útil o lo pueden utilizar en cualquier otra especialidad. Un nivel. Bueno, vamos a comenzar. En relación, nos habíamos revisado los temas pasados de cómo iniciar nuestro proyecto de investigación. También habíamos visto un video de relación a lo que es en general el protocolo de investigación y también revisamos un tema de cómo hacer búsquedas bibliográficas. Aquí lo más importante es recordar que toda investigación requiere de documentarse. Entonces, por eso es que es importante buscar información en lo que son las diferentes páginas de búsqueda para ver si la pregunta que queremos hacer a lo mejor ya alguien la hizo. En este caso vamos a ver cómo redactar la pregunta porque es algo bien difícil aterrizar las ideas teóricas hacia la práctica, ¿no? Dejé este tema junto con el título porque van a ver que es muy importante tener este binomio, ¿verdad? Nada más para recordar de lo que se vio en las clases previas. Es decir, ¿cuáles son los pasos a seguir del protocolo de investigación? Bueno, pues lo principal con lo que vamos a comenzar siempre es, pues, con definir la pregunta con claridad. O sea, esa es la parte principal. O sea, cuando tú defines la pregunta de investigación es, cuando te queda clara esa pregunta de investigación es a partir de esa que vas a diseñar todo el protocolo de investigación. Es la parte medular a través de, a partir de la cual se construye todo el protocolo de investigación. Entonces, todo parte de tener bien definida una pregunta clara. Obviamente vamos a ver en este, en este pequeño video cómo redactar esta pregunta de investigación y en videos posteriores cómo hacer planteamiento, nuestra justificación, cómo definir nuestras hipótesis y objetivos, marco teórico. Vamos a ver paso por paso hasta que tengamos como las bases fundamentales para hacer un protocolo. Entonces, lo principal es definir variables. Entonces, yo creo que una parte práctica, pues, vamos a realizarlo a través del ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo este tema que es un tema de, de un servidor en un protocolo que realizamos. Entonces, la pregunta era, ¿cuáles son mis variables? ¿De dónde sacamos la pregunta de investigación? Como vimos en videos pasados, ¿de dónde salen esas cuestiones? Nacen de hacer una clínica o una actividad clínica reflexiva. Es decir, al reflexionar sobre nuestro actuar médico, es que nos vamos a dar cuenta de qué situaciones te dan bases para o necesitas responder preguntas que te haces en tu práctica, ¿no? ¿A qué pacientes les va mejor? ¿Qué pacientes tienen más riesgo de mortalidad con estos medicamentos? ¿Por qué siempre ocurre esto en la secuencia de situación rápida? Yo me he dado cuenta que en el control del riesgo del embarazo, existen ciertas circunstancias que afectan la salud materna, no sé. Todo esto nace de llevar una práctica reflexiva, clínica. También puedes salir de leer guías. Cuando lees una guía y en alguna parte no queda claro, o incluso te dice la misma guía, la mayoría de los trabajos no han llegado a alguna conclusión específica sobre este punto, pues son puntos en los cuales, o incluso cuando algún trabajo de investigación da un resultado, pero tú en tu clínica, en tu hospital, en tu consultorio ves algo diferente. Entonces dices, ok, lo que yo veo aquí es diferente a lo que se reporta. Eso puede ser un trabajo de investigación, ¿sí? También pueden hacer de la plática entre colegas. Es decir, si existen dudas sobre algo o criterios diferentes en el manejo. Todo esto que puedan hacer de una plática con algún colega, también de ahí podemos sacar nuestra pregunta. Y la otra sería en congresos. Cuando vayan a un congreso o a un simposio, simbaforos y se discutan temas de relevancia para tu campo y te des cuenta de que hay algunos donde existe controversia, vamos, ahí está la oportunidad, ¿ok? En este ejemplo es simplemente, el tema es cómo redactar mi pregunta de investigación. Sencillo, yo voy a elegir dos variables. En mi caso, yo me he dado cuenta que las neumonías intrahospitalarias tienen una prevalencia no nada despreciable en mi unidad y yo me he preguntado si la diabetes mellitus descontrolada es un factor de riesgo, dado que existen ciertas patologías que ante la presencia de una diabetes descontrolada se favorece el desarrollo de la infección. Específicamente hablando de la infección. Y existen también otras patologías que empeoran su pronóstico y gravedad. Infarto, EBC. Entonces son situaciones que en general la ADA te pide que todo paciente hospitalizado tenga glicemias abajo de 180. Pero yo quiero saber específicamente si la diabetes descontrolada genera un riesgo para desarrollar neumonía intrahospitalaria. Entonces yo ya tengo dos variables. Mis variables va a ser, una de ellas es diabetes mellitus descontrolada y la otra sería neumonía intrahospitalaria. Y yo lo que quiero determinar sería cuál es la relación que existe entre ambas, si hay riesgos, si están asociadas, ¿sí? Y a partir de esto yo me genero mi pregunta. A lo mejor dicen, ah, pues la hizo muy fácil. Pero no. Ahorita voy a, voy a hacer todavía un poco más de esquema de esto, ¿sí? Entonces si se fijan es, tengo dos variables. La variable es diabetes mellitus descontrolada y neumonía intrahospitalaria. Yo aquí lo que quiero buscar es si están asociadas, si hay alguna asociación, si hay un riesgo de, en esta relación entre las variables. Entonces yo voy a escribir mi pregunta, eh, pueden hacerlo de manera, este, como tipo borrador y ahorita más adelante vamos a irla afinando, ¿sí? Entonces la primera sería, mi primera variable es diabetes descontrolada. Esta yo la consideraría como que la variable, eh, si yo quisiera tener una relación entre causa y efecto, la variable diabetes mellitus sería como que la causa y la diabetes, y la neumonía intrahospitalaria sería como que el efecto. Entonces tengo una variable causa y una variable efecto. Regularmente, y esto es en general, la variable que es la causa es la variable independiente. Puede ser varias variables independientes, ¿sí? Y la variable efecto es la variable dependiente. Entonces efecto, variable dependiente, causa, variable independiente. Y yo determiné estas variables como, por ejemplo, yo puedo decir, eh, falta de apego al tratamiento y emergencias hipertensivas. No sé, yo definí dos variables. O por ejemplo, puedo tener una variable que sea, este, algún laboratorio, por ejemplo, eh, prevalencia de osinopenia en el epoca exacerbado. ¿sí? Son dos variables nada más. Y ya sea yo qué tipo de relación estoy buscando. Yo puse aquí este ejemplo de pregunta. Yo puse aquí este ejemplo de pregunta. Si la diabetes mellitus descontrolada, variable, es un factor de riesgo. ¿Qué tipo de relación busco? Para el desarrollo de neumonía intrahospitalaria. Variable, variable causa, variable efecto, independiente, dependiente. ¿Sí? Estoy buscando una relación. Muy bien. Entonces, ya que tenemos definidas las variables, tenemos que ver ahora cómo las voy a medir. La diabetes mellitus descontrolada la voy a medir. Por ejemplo, es un ejemplo, ustedes pueden decidir. Yo puse aquí un ejemplo de hemoglobina glucosilada o glicemia al ingreso, o incluso puede ser el promedio de la glucosa de dos días. O sea, ustedes definen como investigadores qué quieren. ¿Sí? Neumonía intrahospitalaria, pues por los criterios de la guía de práctica clínica, incluso pueden incluir que va a ser corroborada por el neumólogo de la unidad o va a ser corroborada por otro médico aparte del médico tratante. Ustedes ya deciden, ¿verdad? Porque implicaría tal vez ver cambios radiográficos, buscar glucositosis, tenga fiebre o si el paciente está intubado, que traiga secreción purulenta por el tubo endotraqueal o un cultivo de secreción, positiva y obviamente los días, ¿no? Que tiene que tener más de cierto tiempo de haber ingresado o más de cierto tiempo de haber egresado para considerarse intrahospitalaria. Entonces, eso ustedes lo van a definir. Entonces, primer paso, elijo qué variables quiero. Pónganse a pensar qué son los pacientes que más veo en mi edad, en mi consulta, de qué tengo más tipos de pacientes, de esos pacientes, ¿qué me interesa? Por ejemplo, en este caso, pues yo veo muchos pacientes diabéticos y me he dado cuenta que hay, está aumentando la prevalencia de neumonías intrahospitalarias. Si tengo muchos diabéticos y tengo neumonías intrahospitalarias, pues yo quiero ver si hay una asociación, ¿sí? Entonces, muchas ocasiones nomás los podemos resolver como presentes o ausentes. Diabetes descontrolada, sí, ¿no? Intrahospitalarias, sí, ¿no? ¿Ok? Ahora voy a definir cómo voy a tener esta relación. Es decir, cómo voy a relacionar las variables. Dependiendo de qué tan, de qué tanta asociación quiero demostrar, vamos a ir buscando diseños de investigación y pruebas estadísticas. En este caso, si yo solamente quiero ver si está presente o no, como decir asociada, entonces podría ser cualquiera de estos estudios con relaciones, descriptivos o analíticos. Pero si yo a esa asociación quiero demostrar qué tan fuerte es la asociación y qué dirección o qué sentido tiene, es decir, qué sentido causal, es decir, línea, causa, efecto, qué dirección tiene esta asociación y qué tan fuerte es, necesito hacer otro tipo de estudios. ¿Quién lo define? Uno como investigador. O sea, tú sabes qué es lo que quieres, ¿verdad? O sea, ¿a qué quieres llevar tu trabajo? Entonces yo aquí les puse de este mismo unos ejemplos. Por ejemplo, este es un trabajo, fíjense cómo cambia mi pregunta. Mi pregunta ya nada más es, ok, yo tengo ya dos variables, diabetes descontrolada, neumonías intrahospitalarias, pero yo solamente quiero saber cuál es la prevalencia de la diabetes descontrolada en pacientes con neumonías intrahospitalarias. Entonces yo solamente estoy buscando un trabajo descriptivo de tipo prevalencia. Mi pregunta de investigación solamente me está marcando, o sea, lo que yo me hice de estas dos variables que elegí. Entonces ya la neumonía intrahospitalaria, pues solamente va a ser, tal vez ya no, en este caso dejaría de ser como en sí una variable, porque todos tendrían neumonía intrahospitalaria. Yo solamente quiero ver la prevalencia de diabetes descontrolada. Es decir, ¿cuáles son los diabéticos? Estos deberían ser diabéticos también con glicemias normales y diabéticos con descontrol glicémico. Simplemente una prevalencia, ¿sí? Yo puedo encontrar en este trabajo que los diabéticos descontrolados son un 40%, es un ejemplo. Sin embargo, yo puedo decir que está presente la diabetes en un porcentaje elevado. La diabetes descontrolada está presente en un porcentaje elevado de pacientes con neumonía intrahospitalaria y esto lo puedo demostrar con una prueba que se llama Chi cuadrada y se acabó. Sin embargo, no tengo suficiente fuerza de asociación y no tengo una dirección de causalidad. ¿Cuándo voy a poder hacer eso? En el momento que yo meta un grupo control. Cuando yo tengo un grupo contra qué comparar este porcentaje, lo puedo saber. Porque aunque yo tengo, vamos a suponer en este ejemplo, yo tengo 40% de diabéticos descontrolados entre los pacientes internados y que tienen neumonía intrahospitalaria, yo no sé si esta relación es por el azar o es una relación que no implique una dirección de causalidad o no haya una asociación fuerte. Yo puedo demostrar asociación con una Chi cuadrada, pero no es una asociación que me hable de fuerza o que tenga dirección. Entonces, tal vez yo necesito otro estudio de investigación, pero eso también cambiaría mi pregunta. Entonces, por ejemplo, aquí mi pregunta cambia. ¿Cuál es la asociación entre diabetes mellitus descontrolada y neumonía? Aquí ya estoy cambiando. Ya no estoy preguntando cuál es la prevalencia. Estoy preguntando ya específicamente la asociación. En la pasada yo solamente quería saber cuántos diabéticos descontrolados había en los pacientes internados por neumonía intrahospitalaria, punto. Pero ahora ya quiero saber cuál es la relación que hay causal. Ya le estoy, aquí ya lo que estoy buscando es una dirección o fuerza de asociación. Ejemplos, aquí puede ser todavía un descriptivo como una asociación cruzada o transversal comparativo. ¿Sí? Pero si quiero más fuerza de asociación tendría que hacer unos estudios de tipo analítico que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí ya cambiaría. Aquí ya tendría yo pacientes, mi población sería pacientes internados con neumonía intrahospitalaria y sin neumonía intrahospitalaria. O sea, yo hago un corte transversal de mi hospital y voy a ver cuántas neumonías intrahospitalarias tengo y cuántos pacientes sin neumonía tengo. Y en ambos grupos yo voy a buscar el porcentaje de pacientes con diabetes descontrolada para tratar de identificar en qué grupo hay más diabetes descontrolada. Si en los de neumonía intrahospitalaria o en los que no tienen neumonía intrahospitalaria. Y si se fijan, aquí estoy comparando. Al momento de hacer la comparación, le doy más fuerza a la asociación y le doy una dirección de causalidad. ¿Sí? ¿Qué sigue en relación a más fuerza, más asociación y más dirección de causalidad? Estudios analíticos. En este caso, casos controles, cortes o con una correlación. Este ejemplo es de casos y controles. Por eso lo ven con color diferente. Entonces aquí tengo mis casos. ¿Quiénes serían mis causos? Específicamente en este diseño son los que tienen la variable dependiente, que es la neumonía intrahospitalaria. Entonces tendría yo pacientes con neumonía intrahospitalaria, sin neumonía intrahospitalaria. Y van a decir, doctor, pero en la diapo pasada dijo lo mismo. Pero ojo, aquí son casos y controles. Aquí yo tengo un caso por un control. Y en la pasada no tenía ningún grupo establecido. Este es, estoy controlando de manera más específica la relación que existe entre la enfermedad y la exposición. Entonces, yo aquí puedo definir de manera más fuerte la asociación a través de un OR, OTS Radio o Hazard Radio, ¿sí? En el cual yo tengo casos, como dije, pacientes con neumonía intrahospitalaria y sin neumonía intrahospitalaria. Y voy a buscar quién tiene diabetes descontrolada en ambos grupos y quién tiene diabetes controlada en ambos grupos. Y yo voy a hacer mi tabla de contingencia de 2x2 y saco mi OR. Entonces, aquí también muestro con mayor fuerza, asociación y dirección causal. Bueno, eso fue hasta aquí es cómo diseño mi pregunta de investigación. Nada más necesito identificar dos variables, saber cómo las voy a medir y identificar qué quiero hacer con ellas, ¿sí? Qué tanta fuerza de asociación necesito. Y para ir definiendo la pregunta que quiero, si quiero buscar la prevalencia, si quiero buscar la asociación. Y por ejemplo, en este caso, aquí ya estoy buscando factor de riesgo. Si se fijan, acá solamente buscaba asociación entre. Y en la previa a esa era nada más prevalencia. Ahora ya estoy definiendo factor de riesgo, ¿sí? Entonces, depende de lo que ustedes quieran, la pregunta que se establezca. El título es nada más una diapo muy sencilla. El título lo que requiere es, en el título tienes que, un buen título te permite identificar las variables, te va a decir qué tipo de población es, puede anticiparte el diseño de estudio que se va a realizar y debe ser corto, preciso y conciso. Regularmente, en la mayoría de los trabajos de investigación, te piden que el título no se pase de 17 palabras, pero no es una regla. Es decir, y tampoco es una regla lo que les voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, me quedo con la última premisa. Es la diabetes mellitus descontrolada. Un factor de riesgo para el desarrollo de neumonía entre hospitalaria. ¿Cómo la convierto en título? Así, sencillo. Diabetes mellitus descontrolada como factor de riesgo para el desarrollo de neumonía entre hospitalaria. En un hospital de segundo nivel. O puede ponerle en el HGZ con medicina familiar número 2. O sea, ya ustedes deciden qué ponerle, ¿verdad? Entonces, si se fijan, en rojo tengo identificadas las variables. ¿Qué variables son? Diabetes mellitus descontrolada y neumonía entre hospitalaria. O sea, me permite identificar las variables. ¿Me explica la población? Sí, es una población de un hospital de segundo nivel. ¿Anticipo el diseño? Claro, porque me está diciendo factor de riesgo. Al decirte factor de riesgo, te estoy buscando una asociación de mayor fuerza y con dirección de causalidad. Entonces, probablemente vaya a ser un caso sin controles. ¿Sí? Entonces, más o menos te permite identificar el diseño del estudio. Bueno, eso sería todo. Si se fijan, el título no es difícil. Es tu pregunta de investigación. Nada más le quitas los signos de interrogación y le modificas poquito el dos que tres palabras y ya te queda el título. ¿Sí? Es sencillo. ¿Sí? Entonces, primero identificar tu pregunta de investigación y de ahí sacas tu título. Tu título que tiene que tener debe ser lo más corto posible, preciso, conciso. Te permite identificar las variables. Te anticipa el diseño del estudio y te explica más o menos la población. Es lo ideal. Si no tiene todo, no pasa nada. El título también debe ser llamativo. Entonces, ustedes lo definen. Y bueno, eso es todo en este pequeño video. Espero no haberme extendido mucho. Esas son mis redes sociales. Pueden seguirme en Twitter, en Instagram o en este canal. Los invito a suscribirse. Y no se pierdan los siguientes videos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.